Tras ventilarse a la opinión pública los 12 puntos en materia de seguridad pactados por el Ejército Mexicano, la Marina y los gobiernos estatal y municipal, pendientes de hacer frente a la ola de ejecuciones en nuestro estado, el alcalde de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, refrendó su apoyo y respaldo absoluto para que esta nueva estrategia resulte exitosa. Nosotros en el Ayuntamiento de Tepic tenemos un gran compromiso. La ciudad de Tepic es una ciudad que es la capital del estado de Nayarit, donde hay miles y miles de habitantes, más del 40%, ya casi con los que vienen de entrada por salida y con nuestro hermano municipio Jalisco, tenemos casi el 50% ya de la población del estado, de lo cual, señor gobernador, por parte del Ayuntamiento de Tepic, toda la confianza, todo el respaldo para que en este momento, todos estos acuerdos que se hicieron el día de ayer con el Ejército, nosotros pondremos nuestra parte y estaremos muy al pendiente que se cumplan por el beneficio de la ciudadanía. El alcalde de Tepic, Roberto Sandoval, pidió a los nayaritas y en particular a los tepicenses, sacar las agallas, hacer equipo con los tres órdenes de gobierno y regresar la confianza a los mismos. Hoy invito a todos los ciudadanos, a todos los habitantes, que no podemos tener un policía en cada esquina, que no podemos tener una patrulla en cada colonia como nos gustaría, que los presupuestos no son tan grandes como nosotros quisiéramos de seguridad. Invito a la ciudadanía a confiar en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en el gobierno municipal y que nos informen al 066, al 089, todo lo que está pasando para que podamos nosotros identificar, porque la mejor solución de un problema, la mejor solución de un problema siempre va a ser evitarlo. Y para evitarlo necesitamos prevenirlo, y por eso necesitamos que la gente confíe en su gobierno y que nosotros hagamos la parte que nos toca. Gobernador, como siempre, el respaldo, el respeto y la confianza en usted, como líder del Estado de Nayarit, como amigo de los tepicenses, sabemos que nos duele y nos duele mucho lo que pasa. Está lastimado Tepique, pero tenemos demasiadas agallas, el corazón por delante para sacarlo adelante. Así que, Gobernador, cuente con nosotros.